En virtud de este operativo importante que hubo la semana pasada y que para nosotros significó un modelo de investigación y de trabajo en pos del combate de las organizaciones criminales y un trabajo que fue muy minucioso en el sentido de que tuvo su origen en una causa de narcotráfico que tuvo una investigación muy profesional y que derivó en otro tipo de delito esa misma investigación que tenía que ver, tiene que ver con un sistema de sicariato que funcionaba acá en Rosario y que tenía sus terminales en organizaciones que trabajaban en algunos barrios de esta ciudad y también en organizaciones que eran comandadas desde los penales. Y en este caso tuvimos la suerte de que esta investigación pueda haber llegado a buen puerto teniendo un final feliz en el sentido de que se preservó la vida de personas que estaban en peligro por la acción de este dispositivo de sicarios.